Vamos, no luchéis por eso, porque es preferible y nada, porque van a creer que han dado algo, claro. Porque pongamos la opinión de Rosa y si alguien es... No, no, esto que vale un poco la pena, lo ha tenido, aunque tenía unos servicios ya puestos y era un poco más curioso. Por favor, no luchéis por eso, yo te digo a ti que no, que no vale para nadie, van a creer que han dado algo. Este alcalde es así de chulo. Como sabéis, en el último pleno, cuando se habló de esta cuestión, dijeron que... No, no, si alguien quiere preguntar, si no me dice. Sí, que en el último pleno lo que dijeron, cuando se dijo allí que en elecciones había venido aquí el señor alcalde a decir que el centro de mayores iba a ser una realidad durante esta legislatura, nos contestaron que una cosa es el programa electoral y lo que se dice en elecciones, que ahora, que no hay dinero y que no se puede hacer. Bueno, entonces dijimos que era una incoherencia total y si no que no prometan cosas en las elecciones que luego no se puede hacer. Habrá que es una necesidad de... Os digo que ni María...